Con más de 75.000 visitantes en un solo día, este domingo la Expoferia Michoacán 2015 rompió un récord histórico con una cifra nunca antes registrada en sus 56 años de existencia. Filas de hasta 4 kilómetros de vehículos fue el común denominador este domingo para quienes acudieron a visitar este escaparate de muestras artesanales, comerciales, gastronómicos, juegos mecánicos, lucha libre en el centro de espectáculos, el show ecuestre y del Viejo Oeste en el área ganadera, el show de ilusionista Ed Noby, entre otros. Personas de todas las edades abarrotaron por la noche el Teatro del Pueblo para disfrutar de manera gratuita la presentación de la tracalosa de Monterrey, que arrancó los gritos de los asistentes cuando entonó sus éxitos más sonados como La Revancha, Broche de Oro y Borracho de Amor, entre otros. Con la presentación gratuita de Yuri en el Teatro del Pueblo, el próximo domingo 5 de julio la Expoferia Michoacán 2015 llegará a su fin y no se descarta que el número de asistentes pueda aumentar durante el próximo fin de semana. Con información de Redacción, informa Cuasar TV.